En zona rural de Caicedo, en inmediaciones con Urrao, en el sector conocido como la Vuelta de la Oreja y el Alto, un vehículo particular que transitaba desde esta localidad del occidente con destino al municipio, terminó en un precipicio luego de que perdiera el control. En el hecho, una de las pasajeras, una adulta mayor, perdió la vida lamentablemente, producto de las contusiones generadas en el incidente. El carro blando de matrículas particulares quedó con daños considerables debido al fuerte impacto que debió sufrir cuando se fue al vacío. Los demás ocupantes también tuvieron algunas lesiones. Sin embargo, la tragedia no fue mayor ya que en la zona hay vegetación que quizá logró minimizar el impacto del automotor. Algunas versiones hablan de que el vehículo pudo haber sufrido una falla mecánica. Incluso en la zona hay tramos con zanjas pronunciadas que pueden desestabilizar los vehículos o causar daños.